Hoy estamos asistiendo a la firma de las escrituras de la mitad del barrio de Costa Azul. Estas escrituras salen con cero costo para el vecino. Una escritura de estas características tiene un valor de 500 mil pesos para hacerlo de manera privada. Y la verdad que hoy sería impensado que estas familias pudieran acceder a ese monto para poder hacer la escritura. Por eso, bienvenida a esta ley 10.830 que nos permite hacer las escrituras sin costo para aquellos vecinos que tengan una sola propiedad como es en este caso. La escritura sale como bien de familia con lo cual esa propiedad está protegida. No puede ser embargada, no puede ser llevada a ninguna situación litigiosa ni judicial. Entonces, la familia y sus hijos saben que esa casa no la puede tocar nadie. En el barrio de Costa Azul vivo hace 18 años, 19 creo. Es algo buenísimo para mí y para mi familia. Sí. Una tranquilidad, ¿no? Enorme. Es muy importante tener el título de propiedad de una casa, obvio. Feliz. Le doy las gracias al intendente, al gobernador, a todos. Para mí, mucho. Y porque tener la primera propiedad, qué sé yo. No, y qué sé yo, por el día que partamos, que le quede algo para los hijos. Y sabés que ya es tuyo ya. Muy contento, muy contento, muy agradecido. Gracias. Gracias. ¡Gracias!